Iñaki Urdangarín y Jaime de Marichalar, la enorme brecha que separa a los externos de Sarzuela. Ambas historias parecen seguir cursos diferentes. Con los últimos acontecimientos de la corona, podemos decir que Iñaki Urdangarín ha quedado oficialmente excluido de la familia real. No es que su esposa, la infanta Cristina, no lo esté, sino que, al oficializarse el divorcio, el ex duque de Palma se tendría que despedir de muchos beneficios asociados a la corona. Esto nos lleva a mirar las historias de Iñaki Urdangarín y Jaime de Marichalar, a quienes hemos bautizado como los externos de Sarzuela. Estas historias podrían fijarse como similares, por su llegada vertiginosa a las puertas de Sarzuela, pero muchas otras miradas nos pueden conducir a ver sus papeles muy diferentes, que inevitablemente marcan una brecha entre ambos, que los separa y que pareciera ser enorme. Para fijarnos en esto, nos trasladamos al divorcio entre Jaime de Marichalar y la infanta Elena, que fue el primero de los Borbón, un tanto menos escandaloso de lo que ha sido el de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. A diferencia de Iñaki, Jaime de Marichalar se ganó el cariño del rey desde el primer momento y, a pesar de no pertenecer en la actualidad de manera directa a la familia, existiría afecto entre ellos. Mientras Iñaki Urdangarín ha fungido como abogado asesor en un despacho de Victoria, vigilado por una condena judicial, Jaime de Marichalar ha hecho saber de su poder. El padre de Victoria Federica es un hombre destacado en el mundo de los negocios, con amplia experiencia y que no le teme a las excentricidades. Así lo ha demostrado en sus últimas apariciones junto a su hija, a quien guía acertadamente en el universo de la moda. Los viajes de verano de Jaime de Marichalar son siempre los más captados por la prensa, mismos en los que se ve rodeado de empresarios como Enrique Cerezo o Ciertos Royal entre los que se destacan los grandes duques de Luxemburgo. El ex marido de la infanta Elena guarda valiosas amistades, algo que no pudiera decir su excuñado. Al parecer, este sería el punto en donde radica la gran diferencia entre Jaime de Marichalar e Iñaki Urdangarín, quienes, a pesar de haber cometido el mismo error de separarse de las hijas del rey Juan Carlos y apartarse de la corona, no tendrían la misma apreciación por las figuras más importantes de su entorno. Pero, por mucho tiempo, varias fuentes cercanas a Zarzuela apuntaron a que Iñaki Urdangarín era el favorito de la familia, pero el aprecio que quedaba se fue por un abismo cuando se develó su deslealtad a la infanta Cristina. Incluso se espera que pronto Urdangarín pierda la escolta que tiene, igual que Marichalar dejó que contar con este beneficio. En este caso, además, también se le retiró el título nobiliario, que Urdangarín ya no lleva desde hace mucho tiempo. ¡Gracias!